Soy Enrique Biboni, director de Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico y hace ocho años estamos en un proyecto de conocer un poco más sobre la inmigración de los extranjeros a Puerto Rico, en este caso los Corsos. Tuvimos seis años llevando estudiantes de arquitectura a la isla de Córcega y ahora estamos trabajando el proyecto final que es una exposición de estas casas que se documentaron en Córcega. Los invitamos a que vengan aquí a la Archivo de Arquitectura durante el mes de fin de enero, principio de febrero a tener un preview de lo que va a ser esta exposición que será llevada a la ciudad de Bastía en Córcega para una apertura en Córcega en mediados de junio del 2016. Así que están todos invitados y nos interesaría muchísimo que viniesen por aquí a recorrer sus opiniones y para que vean un poco de qué es lo que ha formado nuestra identidad puertorriqueña.